Bueno, en esta oportunidad es para hacer una invitación muy especial a la comunidad de Guatapé para que vengan al punto y conozcan los programas, cursos y actividades que tenemos acá en el transcurso de las semanas. Pues en este momento nos encontramos con la plataforma que está en la dirección Capacítate para el Empleo.org. Aquí encontramos una oferta de curso muy amplia, muy variada. Entonces, pues desde acá, desde el punto, quisimos como apoyar a la gente en el manejo de la plataforma. Pues todos sabemos que hay personas que no se entienden con las plataformas virtuales o uno les hace la oferta, dicen no, pero si es virtual no quiero porque no sé manejar el computador. Pues por un montón de cosas porque me cuesta. Entonces la intención es que vengan acá, hagan la inscripción o les ayudamos a hacer la inscripción, que escojan el curso que más les guste, que la oferta es muy amplia. Hay turismo, hay la parte agropecuaria, administración y finanzas. O sea, en cada una de esas áreas se desprenden un montón de cursos. La intensidad horaria de esos cursos es muy variada. O sea, hay cursos que son muy pequeñitos, como hay otros que son más extensos. Tienen más niveles, cuatro, cinco, seis niveles. Como hay otros que tienen dos niveles. Las personas que quieran como hacerse partícipes o quieran como realizar estos cursos, que vengan acá al punto, o sea, pueden venir en el horario de 8 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. La idea es como abrir un espacio, sea los días miércoles o los viernes, de 2 a 6 de la tarde, si conformamos grupos grandes, ¿para qué? Para asesorarlos o para ayudarles en el manejo de la plataforma y que así ellos se vayan guiando y vayan como alcanzando el objetivo de cada curso. Como les decía, el curso, o sea, la intensidad horaria varía. Hay cursos que tienen muchos niveles, como hay otros cursos que los niveles son más poquiticos. La intención es alcanzar los objetivos y que puedan venir acá al punto y como que aprovechen todas las oportunidades que tenemos en este momento y que se sientan pues como acompañados y lógicamente que alcancen a certificarse.